Mi nombre es Lidia Jael Gómez Duarte, soy docente de la institución ILITEI, Instituto Técnico Empresarial, el Yopal. Hoy soy primi para CONSOL. Es la oportunidad que se planteó una pregunta y fue, ¿cuáles son los grupos o comunidades indígenas más representativas de Colombia y sus características? Trabajamos un grado sexto de la institución. Fue interesante el desarrollo del trabajo CONSOL porque permite a los chicos participar en grupo. Aun cuando se presentaron algunas dificultades, algunos estudiantes no estaban renuentes a eso, se integraron a participar, desarrollaron la actividad, lograron responder la pregunta y también se generaron nuevos interrogantes que le permiten a ellos construir su propio conocimiento. Esa es como la mayor ventaja que tenemos frente a esta herramienta didáctica que encontramos CONSOL. Muchísimas gracias por compartir esta nueva experiencia de aprendizaje a través de las TIC.